La situación fue que yo me encontraba cerca del punto de Mirabel, punto que hay por ahí que venden sustancias prohibidas. Yo fumo mi marihuana y fui a comprar, como a las 12 de día fui a comprar una marihuana para allá. Cuando vengo saliendo del punto, que vengo saliendo del punto, ahí freno una guagua roja y se me tiran una gente. Yo pienso que la policía, y me voy para el río a correr, para entrar a Mirabel, que hay un río para allá, comienzo a correr, correr, correr. Cuando me meto en el río, salgo más para abajo, casi llegando a la guayo por ahí. Cuando salgo a la guayo, ahí hay dos motores y varias gente esperándome. Cuando me están esperando, ahí dicen, velo aquí muchachos. Me montan en el motor y me llevan para allá, para abajo de la guayo. Y de una vez comenzaron a decir, velo aquí, este fue el que atracó fulano, que es yo, que es esto. Y simplemente comenzaron a darme golpes, como ustedes pueden ver, esto es la fractura que yo tengo. Y yo no robo ni nada de eso, a mí no me encontraron nada encima. Incluso me robaron el celular mío y el esposo a mí, ahí tenía 300 pesos y me dejaron 200, me dejaron 50 pesos. Claro que me confundieron a mí, yo no tengo delitos ni nada de eso. Que yo no salgo más ureña.